Vamos a escuchar a continuación este tema de esta guapa y hermosa rusa, Villa Vespalova, un tema de salsita, ¿Cuándo callas? Mira, hasta tus gestos me parecen diferentes, sé que el recuerdo de ese antiguo amor, aún no se va, en tu pecho está, porque de noche cuando hacemos el amor, sé que su aroma se despierta en tu colchón, a veces es solo una mirada, vale más que mil palabras, es tu cuerpo, pero no tu corazón, porque de noche cuando estás dentro de mí, sé que suspiro que te ahogan, no es por mí, no te preocupes, no te culpo, ya entendí, porque de quién me vas a morir, a mí. Amor, cuando callas, habla tu alba, aunque la escondes, se te escapa la nostalgia, necesitas tiempo y otro amor para olvidar, y recomenzar, y mirar hacia el pasado sin llorar, porque de noche cuando hacemos el amor, sé que su aroma se despierta en tu colchón, a veces es solo una mirada, dale más que mil palabras, es tu cuerpo, pero no tu corazón, por qué de noche cuando estás dentro de mí, sé que suspiro que te ahogan, no es por mí, no te preocupes, no te culpo, ya entendí, lo que también me pasa a mí.